sin ningún tipo de prejuicio totalmente bíblico, amén, pero de la perspectiva pastora vamos a estar hablando del tema del diezmo oígame, yo estaba hablando hace poco, amén, con un amigo mío, con un pastor, decía, bueno, yo cuando empecé a los 21 años bueno, eso era, uno ve, gloria al nombre de Jesucristo, uno, aleluya, el fuego, gloria a Dios esto, y me gusta el fuego, aleluya pero nos hemos metido, nos hemos tenido que meter en estos últimos tiempos unos temas que yo no imaginaba que existían porque hoy en día existe mucho cuestionamiento, y eso ha obligado a uno, ¿verdad?, a meterse en las profundidades y gloria a Dios por eso, amamos las escrituras, amén, pero eso, hoy en día estamos viviendo unos tiempos donde todo se cuestiona, y han habido unos planteamientos y unos cuestionamientos que yo en mi vida había escuchado que hay veces que nosotros como creyentes, pues lo damos por sentado, que es algo normal, que es algo bíblico pero alguien, surgen con un cuestionamiento, pero también tenemos que analizar de dónde es que surge ese cuestionamiento con qué intención surge ese cuestionamiento o esa pregunta que se hace, ¿verdad?, cuáles son las intenciones verdaderas de la cuestionamiento, y hoy queremos hablar acerca de lo que es el diezmo, amén, y las ofrendas tocarlo de una perspectiva bíblica y esperamos que todo aquel que tenga dudas con respecto a este tema amén, pueda ser edificado, pueda ser instruido, amén, pero tocará tomar bíblicamente de la perspectiva pastoral también así que vamos para la biblia, nuestro hermano Fredito, amén, aleluya, amén, aleluya nos puede comunicar con nosotros el 787-702-4108, estamos totalmente en vivo 787-702-4108, el mensaje de texto o por whatsapp de aplicación nos puede contactar, amén, aleluya, su petición o cualquier pregunta, amén, aleluya o saludos o de donde nos estás escuchando, vamos para la palabra en esta noche amén, la palabra se encuentra en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 en adelante 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 en adelante, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén pero esto digo, el que siembra escasamente, también llegará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también llegará cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera, aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios porque la administración de este servicio, no solamente suple a que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracia, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos así mismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de las superabundantes gracias de Dios en vosotros gracias a Dios por su don inefable bueno, palabra de Dios y no de hombre, así que queremos bien sobriamente amén, aleluya, bien seriamente queremos tocar este tema de la perspectiva brindica y quiero comenzar diciendo lo siguiente porque sabemos que gente pues que, amén, hay malintención muchas, cuando usted habla de finanzas hermanos se malintenciona y queremos tocar este tema porque aún este tema se ha demonizado o sea, que ahora no podemos hablar de finanzas porque es que no somos de sana doctrina entonces, será que la iglesia se paga con guineo, chinas y botellas gloria al nombre de Jesucristo, será que la gente vive en del cuento gloria al nombre, entonces, en ese punto, ¿verdad? queremos hablar de que hay que, de vez en cuando hay que hablar de alameo para que la gente entienda gloria al nombre del Señor y alameo era el lenguaje común y corriente del pueblo entonces, ¿qué pasa hermano? queremos tocar este tema bien amén, para que usted entienda la perspectiva brindica ahora mismo, quiero comenzar diciendo hermano, yo amén, llevamos aquí en este lugar, amén, trabajando algunos seis años nosotros no nos devengamos salario de este lugar eso es para comenzar, o sea que nuestra intención no es que usted nos envíe ofrendas ni que queremos hablar de la finanza porque queremos al último pedirle ofrendas no es nuestro propósito nosotros queremos concientizar al pueblo especialmente al pueblo de sana doctrina que a veces le falta educación en lo que es verdaderamente dar a la obra de Dios porque permítame decirle con todo el respeto amén, aleluya que no hay pueblo más duro que el pueblo de sana doctrina en cuanto se refiere a dar y aportar a la obra de Dios y eso es una realidad y a veces hermano tenemos los ministerios de sana doctrina a veces no lo ponemos amén, no tienen amén, ciertas oportunidades amén, aleluya para poder expresar su palabra porque a veces están en la miseria no porque no le sirvan a un Dios poderoso que pueda suplir es que a veces el pueblo de Dios no respalda amén, aleluya y usted me perdona porque es que hace poco yo escuché a alguien diciendo que aquí no se hablaba de finanzas y que por eso esta obra o esta emisión es de Dios hermano, eso no significa amén, aleluya que esto sea de Dios o no sea de Dios amén, aleluya lo que significa que tenemos que educar al pueblo de Dios realmente ahora queremos hablar directamente el diezmo viene de la ley bueno esa contestación es doble primero si se registra en Deuteronomio capítulo 14 verso 23 números 18 verso 23 Levítico capítulo 27 verso 30 pero hubo un personaje antes de la ley de Moisés llamado Abraham que en medio de una guerra le dio el botín de todo lo que tenía Melquisedec ahora bien no queremos ir muy atrás porque si no el tiempo no nos va a dar y queremos ser prudentes precisos concisos y entiendo que estoy hablando con gente que entiende la Biblia ahora bien Abraham vivió una especie de tipo de gracia porque la misma Biblia dice que el apóstol Pablo hablando en su revelación decía que Abraham vivió justificado por la fe entonces Abraham vivió un tipo de gracia amén que se justificó por medio de la fe ahora bien el proceso del diezmo de Abraham el diezmo de Abraham no fue algo impuesto sino que fue algo voluntario obviamente la ley y queremos hacer claramente distensión entre la ley y la gracia no queremos hablar con respecto al diezmo amén de lo que era la ley amén que hizo Abraham simplemente te quiero decir que hay gente que siempre preguntan pastor esto es malo esto es bueno no es malo y hay un problema es que la gracia no es un sistema de regla no es un sistema de que yo tengo un libro apuntado lo que si se puede hacer lo que no se puede hacer porque porque la gracia provee de algo que la ley no proveía la ley provee la gracia provee que lo hizo apto para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros en la ley eran trescientos trece mandamientos y ordenancias que se dividen a la ley social la ley moral la ley espiritual por eso que estaban escritas en las tablas estaban escritas había que buscarle la ley a ver que se podía hacer que no se podía hacer pero mira que que tremendo porque yo he tocado esta perspectiva de lo que es la ley y la gracia y mire lo que dice Jeremia capítulo 31 verso 33 luego en Hebreo capítulo 8 verso 10 yo lo voy a leer en Hebreo y usted lo lee en Jeremia dice por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor daré mi ley en el alma de ellos sobre el corazón de ellos la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo Hebreo capítulo 10 verso 16 dice y este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días dice el Señor daré mi ley en sus corazones y en sus almas las escribiré que dice Jeremia Jeremia capítulo 31 versículo 31 dice aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré yo y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñarán más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado amén dice claramente que daré mi ley en sus extrañas la escribiré en su corazón y serán ellos por Dios y ellos me serán por Dios o sea la diferencia entre la ley y la gracia que era la ley estaba externa y ahora en la gracia la ley está en el corazón escrita amén en las tablas de vuestros corazones amén aleluya amén el pueblo de Israel tenía la ley escrita en sus corazones no le seguiré esta es la razón de que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra amén aleluya entonces Dios ahora coge las tablas de nuestro corazón y implanta imparte por medio del sentir del espíritu en nuestra alma en nuestro corazón por eso que la vida dice que Dios pone el querer como el hacer así por su buena voluntad o sea hay un sentir del espíritu la ley no se podía cumplir porque Pablo dice que la ley era espiritual y el hombre natural no puede cumplir con la exigencia de Dios pero ahora bien mire en que dos mandamientos se resumen los 613 mandamientos y ordenancias como los resumen dice amarás a Dios con toda tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como que entonces mira que tremendo porque entonces hay una palabra clave ahí que es el amor hay un denominador común entre esos dos mandamientos para cumplir con toda la exigencia de los mandamientos que es el amor ahora bien escuche bien porque esto es muy importante que lo entendamos mató capítulo 22 versos 37 y 38 fue lo que acabamos de decir Jesús le dijo amarás al cielo tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento este es el primero y grande mandamiento verso 39 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de todos de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas el denominador común cual se llama ahí el amor aleluya el amor aleluya entonces esos dos mandamientos es que el hombre necesita amor hacia Dios y amor hacia el prójimo en su corazón que tremendo es el Señor aleluya gloria en nombre del Señor la Biblia dice estoy buscando un texto aquí amén gloria en nombre amén segundo de Corinto capítulo 3 versos 2 y 3 para tirar esta plataforma para comenzar de lleno aquí dice Dios le bendiga hermano le pido oración por el sobrino del pastor Héctor si fuentes se encuentra entubado en el hospital de Carolina Puerto Rico amén la hermana Leticia Rivera seguro que si vamos a estar orando 787-702-4108 muy bien dice segunda de Corinto capítulo 3 versículo 2 nuestras cartas soy vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros escritas no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón que tremendo ya tenemos establecido que la ley era espiritual el hombre no puede cumplir con la ley espiritual pero Dios por medio de esta dispensación de la gracia depositó en el hombre el Espíritu de Dios el cual escribió en las tablas de su corazón por medio del Espíritu su deseo su anhelo amén y eso produce una vida de agradecimiento a Dios ahora bien nosotros tenemos que entender algo amén aleluya esta ley nosotros produce amor hacia Dios amor a hacer la cosa de Dios ahora bien cuando usted entiende lo que realmente es la gracia de Dios y es el favor de Dios inmerecido es que usted no se merecía ser salvo pero Dios lo salvó usted no se merecía ser predicador pero Dios lo escogió usted sabe que usted nosotros no servíamos para nada pero Dios gracias en su infinita misericordia y gracia y bondad nos hizo amén ministro de un nuevo pacto aleluya entonces cuando usted entiende la grandeza de lo que realmente es el evangelio de lo que realmente conlleva el evangelio el evangelio San Juan capítulo 3 verso 16 anoche estamos hablando acerca de la verdadera amor de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida tenda oiga cuando usted comprende cuál es el amor de Dios aleluya cuando usted comprende la magnitud del amor de Dios que en Especio dice amén que seamos capaces de comprender cuán largo cuán ancho cuán profundo es el amor del Señor aleluya que sobrepasa todo entendimiento usted va a comprender que toda su vida le pertenece a Dios entonces eso de dar esa área porque estamos hablando entonces de la área financiera porque la gente no tiene problema con decir gloria a Dios y aleluya la gente a veces no tiene problema con vestirse amén vivir en santidad pero cuando hablamos de una parte que es parte de nuestra vida que es la finanza entonces tiene que haber una entrega total y verdadera de aquel que recibe la gracia de aquel que entiende que grandes regalos se le dio aleluya mire que tremendo entonces aleluya entendemos algo primero quiero establecer una pregunta queremos contestar una pregunta el tiempo es obligatorio no el tiempo no es obligatorio es voluntario aleluya esa es la gran diferencia en la ley era que obligatorio la ley obliga la ley exige la ley demanda Pablo decía que él no conoció el pecado sino por medio de la ley porque la ley es lo que decía no toque no haga no aquello no los otros pero cuando venimos a la gracia la gracia es ese mandamiento metido en el corazón escrito amén por el espíritu de Dios aleluya en nuestros corazones que él pone el querer como él hace la vida dice en Filipense capítulo 2 verso 13 y 14 por favor amén en Filipense capítulo 2 verso 13 y 14 dice Dios le bendiga bellas palabras de parte de Dios pido oración para mi persona por nueva fuerza ánimo salud para seguir creciendo las cosas de Dios gracias hermano María Moreno desde New Jersey Dios le bendiga 787-702-4108 dice Filipense 2 13 porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad que tremendo entonces que pasa Dios pone el querer como el hacer por eso yo digo que no es un asunto obligatorio es un asunto que nace del corazón de aquel que está agradecido por el Señor entonces nosotros en vez de estar buscando excusas por ejemplo cuando hay un día llovioso la gente busca excusas para no ir a la iglesia cuando la gente no tiene ganas ir a la iglesia la gente está buscando un pretexto para no ir a la iglesia pero cuando usted ama a Dios usted está buscando un pretexto para llegarse a la casa de Dios por ejemplo aquel que estaba enamorado de la novia siempre busca un pretexto para estar con ella aleluya pero cuando ya no entendemos el concepto de la salvación ya no entendemos el concepto del regalo de Cristo hacia nuestra vida buscamos ahora un pretexto para no dar no congregarnos no caminar porque entonces ya estamos viviendo una vida tibia delante de la presencia del Señor mira que tremendo amén aleluya amén mira que tremendo porque entonces queremos decirte que herdar es el producto de reconocer el regalo de la salvación ahora bien en el libro de Hechos 2.42 y 45 quien le dijo en la iglesia primitiva que tenían que vender todo y traerlo el precio a los pies de los apóstoles quien se lo dio el sentir del espíritu no fue obligatorio fue un acto voluntario del pueblo como producto de un avivamiento avivamiento glorioso que es un avivamiento hermano la palabra ese avivamiento se describe es mucho más que brinco salto hablar lengua es la vida de Cristo manifiesta la vida de la iglesia es cuando la iglesia comprende la salvación el poder de Dios está llena está impregnada de esa presencia de Dios y vive enamorado de Dios aleluya mire que tremendo dice Hechos capítulo 2 verso del 42 al 45 dice y perseveraba en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y que él le dijo eso el espíritu aquí nos saluda nuestra hermana Romy amén desde Alemania Dios te bendiga aleluya pide oración por la hermana grasa gloria en nombre de Jesús que está escuchando amén Dios le bendiga a esa gente linda de Alemania pronto vamos a estar por allá gloria en nombre de Jesús aquí dice Dios le bendiga le guarda le felicito por su valentía me incomoda cuando usan me incomoda cuando usa Malaquía 3 10 y dice maldito el cuerpo de Cristo y ladró muy bien es un punto que vamos a tocar porque estamos diciendo que es voluntario no es obligatorio yo cuando nosotros yo he dicho en este programa que la salvación de una persona no se juzga o sea Dios es un misterio Dios salva a quien él quiera porque Dios es soberano ahora bien yo decir que la gente se van a perder porque no dienman yo creo que eso no es prudente que lo quiera hacer pues amén allá ellos yo entiendo que no es prudente yo le nombro a Jesucristo porque es una causa y un efecto el verdadero motivo no debe ser una obligación sino que debe ser que yo es producto de la salvación quien le dijo a la iglesia primitiva que diezmara mire o que diera que diera que diera porque amén el diezmo es como un estigma que tiene amén aleluya pero estamos hablando de dar de dar finanzas al Señor hecho capítulo 4 verso 32 y 35 dice y la multitud de los que habían creído era un corazón un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que todas las cosas en común o sea nadie decía esto es mío y aquello es tuyo todas las cosas eran en común de donde venía ese sentir de sentir del espíritu el sentir del primer amor amén cuando estamos enamorados del Señor mire lo que sucedió en estos capítulos en estos capítulos 4 era voluntario y no obligatorio la gente no tenía que vender sus posiciones y tampoco era condición previa para ser cristiano lo hicieron por voluntad propia por eso que estamos recalcando que si no hay una vida de espiritualidad porque ahora 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 bien esa es una pregunta que tenemos que hacer el no diez el no diez más y no aportar la obra de Dios un sentir de la carne o un sentir del espíritu aleluya porque el sentir del espíritu en el aviamiento de hechos amén era dar yo vendo todo lo que tengo y se lo traigo amén para suplir la necesidad que había en la iglesia ahora bien ese sentir dice tampoco era condición previa para ser condicional el cristiano claro que no hubieran no había evidencia que parte de la iglesia de Jerusalén se practicaba esto pero recuerde que estamos hablando del inicio de la iglesia que estaba envuelta en el primer amor y las primeras obras con todo el corazón y pasión le servían a Cristo ahora bien gloria al nombre de Jesucristo ahora bien debería dar el 10% ahora a Dios ahora en la dispensación de la gracia debería la iglesia darle el 10% a Dios mi respuesta y escuche bien como lo voy a decir dentro del contexto que lo voy a decir de acuerdo a hecho capítulo 2 hecho capítulo 4 y de acuerdo a como actuaba la iglesia primitiva que te dije que es es la causa y el efecto de recibir la gracia el favor de Dios y merecido el regalo de Dios tan grande ahora no es el día ahora es el 100% ay pastor que usted está diciendo no 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 le estoy pidiendo que usted envíe para acá ofrendas de 100% amén no 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 estoy diciendo eso estoy diciendo que ahora yo le pertenezco totalmente a mi Dios mi familia es de Dios mi casa es de Dios mi carro es de Dios todo está a la disposición del servicio del Señor todo es de Dios aleluya ay se dañó el mensaje en el momento que llegamos a esta conclusión ya no estaríamos hablando del diezmo desde la perspectiva de la gracia sino de la ofrenda sino lo dicho por el apóstol Pablo que los creyentes deberían apartarle una porción de su ingreso a fin de aportar a la iglesia primera de Corinto capítulo 16 verso 1 y 2 dice en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda muy bien entonces Pablo está hablando de que se debe apartar una parte para la iglesia si o no se debe apartar entonces si vamos a hablar de esta perspectiva entonces ya el diezmo la palabra diezmo ya no importaría lo que importa es la intención ya la palabra diezmo no en definición sino como algo que el apóstol Pablo pedía para aportar a la iglesia entonces que pasa el sentir del espíritu el sentir de Dios es dar porque Pablo Pablo dice en Filipense acá pues este sentir en cual lo oigo en Cristo el cual enciende en forma de Dios no se aferró a ser igual que Dios sino que se despojó y ayer yo hablaba de mi mensaje del verdadero amor no que estamos celebrando San Valentín ahora si puede estoy hablando del amor bíblico un constructe del amor bíblico del amor mundano gloria al nombre de Jesucristo y el amor bíblico de acuerdo a una definición de primera corintios capítulo 13 el amor es dar cuando uno tiene amor no quiere dar de tal manera Dios amó al mundo que Dios a su único hijo aleluya entonces miren que tremendo porque el que tiene amor ahora bien el que tiene amor el que tiene amor porque en amor primeramente a Dios segundo amor a la iglesia ahora bien la gente dice yo no tengo que dar el diezmo al pastor miren hermano el diezmo no es el pastor usted diezma a la iglesia porque hay un paralelismo que en hebreo en el libro de hebreo con el génesis que habla que Abraham cuando recibió el botín de guerra se lo dio quien a Melquisedec y hebreo dice que Melquisedec es tipo de quien de Cristo la gente dice no es que Cristo ya no está corporalmente en la tierra pero está el cuerpo de Cristo sobre la tierra que es la iglesia así que el diezmo no es a un ministerio el diezmo es al cuerpo de Cristo es la iglesia local donde usted asiste y eso es cuando usted aporta lo mismo que Pablo está hablando a Corintio que separen amen una ofrenda es que usted ama que usted ama la obra yo amo donde yo me congrego yo amo la obra donde yo me congrego yo amo donde me alimento donde se me da el pasto fresco donde recibo comida espiritual de parte de Dios amén ahora bien gloria al nombre de Jesucristo todo lo que tenemos le pertenece a Dios simplemente somos administradores de lo que Dios de lo que tenemos y mi hermano y usted entienda que la familia lo material el trabajo mi talento todo lo que Dios me dio le pertenece a Dios aleluya gloria al nombre de Jesucristo dice Gálatas capítulo 2 verso 20 Reina Valera Gálatas 2 20 gloria al nombre de Jesús que tremendo que dice ahí dice con Cristo estoy justamente crucificado ya no vivo yo mas vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí eso es dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas vive Cristo en mi lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí mira que tremendo ahora bien no se asuste el pueblo de Dios porque el próximo programa vamos a hablar del Evangelio de la prosperidad ahora estoy hablando conforme a la Biblia ya el lunes que viene vamos a hablar de la manipulación que la gente entiende porque los milagros no se compran la bendición financiera tampoco se compra amén vamos a verlo ya mismo esos textos bíblicos escuche bien no se asuste nadie que estamos hablando aquí Biblia gloria en nombre de Jesús mire cuando tenemos ese conocimiento de que Cristo lo dejó todo por mí que vino a morir en la cruz del Calvario que él no tenía que venir para aquí abajo a encarnar hermano pero él vino tomó forma de hombre y estando en esa forma de hombre se hizo siervo y se humilló hasta los sumos y murió en muerte de cruz y el que escribe enfatiza muerte de cruz porque es una muerte de maldición como si fuera el peor criminal que ha pasado sobre la faz de la tierra fue tratado dice que fue tentado en todo y no falló para qué para darnos vida a nosotros para darnos salvación para que ya nosotros no tuviernos que ir a ese infierno sino que tuviernos derecho y acceso al cielo y al trono de la gracia y a los beneficios que trae la cruz porque somos herederos y coherederos en Cristo Jesús aleluya cuando entendemos esto tenemos una actitud ante Dios de darle a Dios yo quiero darle a Dios mi talento mi tiempo todo lo que tengo aleluya mi finanza también se dañó el mensaje aleluya ahora bien el que no quiere darle a Dios ahora le pregunto yo es un sentir de la carne o un sentir del espíritu de la carne porque eso se llama ser tacaño con Dios y con su obra se llama en un término puertorriqueño como decimos nosotros amén aleluya ser maceta mire o ser más duro que los cimientos el mojo aleluya el morro para aquellos que nos están viendo en otros países una estructura que hicieron los españoles hace 500 años y han pasado huracán y todavía están ahí de pie gloria al nombre de Jesús mire hermano y hay personas que son tacaños que son duros que no quieren aportar ahora bien yo quiero hacer yo quiero hacer una salvedad porque todos los estudios que yo he leído de esta gente que no creen en los diezmos son evangelistas no son pastores entonces mire que tremendo la gente dice no que la iglesia primitiva la iglesia primitiva de uno de los hechos es una iglesia en pleno desarrollo en pleno desarrollo amén y había en otras iglesias ya amén en Asia Menor etcétera etcétera ahora bien en Asia Menor ahora bien la gente dice no que la iglesia hermano el contexto de la iglesia de hoy no es lo mismo que el contexto de la iglesia primitiva en su comienzo porque la iglesia primitiva se reunía en las casas no tenían templos la gente dice no que nosotros somos el templo que seguro hermano que somos el templo del Espíritu Santo pero tenemos que tener lugar de reunión aleluya gloria al nombre de Jesucristo entonces la gente no entiende ese concepto amén aleluya de no solamente el concepto porque una cosa es ser bíblico y otra cosa es querer espiritualizar todo o mejor dicho ser súper espirituales donde son tan y tan amén espirituales que no entienden el concepto natural del desarrollo de como que se trabaja con las cosas mire que tremendo gloria al nombre de Jesucristo mire Romanos capítulo 8 versos 2 y 15 Romanos 8 2 y 15 Dios bendiga nos están viendo desde República Dominicana amén Dios bendiga esa gente lina 787 702 4108 Dios bendiga a Franklin Beltrán que siempre están en sintonía desde New Jersey amén dice Dios les bendiga lamentablemente hay muchos que se convierten pero el bolsillo sigue en piba ay santo muchachos date quieto 787 702 4108 Dios bendiga Saúl felicito por su valentía por hablar palante guerrero pidió su oración por salud de mi esposa sanidad seguro que si 787 702 4108 amén dice Romano 8 versículo 12 así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu se morir la obra de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre somos deudores de quien del espíritu no de la carne la carne dice que que guarda pero que Cristo dijo que es mejor dar que recibir es mejor dar que recibir porque es que tenemos que rebuscar la Biblia para buscar una excusa para no dejarle a Dios eso es un sentir de la carne hermano dejémonos de cosas un sentir de la carne ahora bien gloria al nombre de Jesús es gente que busca una excusa para no dejarle a Dios lo que tienen que hacer dice la Biblia que hemos recibido el espíritu de adopción el cual clama que Abba Padre dentro de nosotros es una expresión de relación es algo que nace de la salvación amén aleluya deudores somos amén no somos deudores de la carne sino del espíritu y el espíritu nos guía toda verdad y toda justicia amén aleluya mira que tremendo segunda de Corinto capítulo 9 versos 7 al 9 dice Eliezel Amaro nos saluda desde Florida amén Dios te bendiga varón de guerra para adelante 787-702-4108 dice versículo 7 cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin que teniendo siempre todas las cosas todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre muy bien entonces dice aquí cada uno de como propuso que en su corazón una predisposición que la pone el espíritu lo pone en el corazón la vida dice que no debo por tristeza Dios ama al dador alegre aleluya y esta cosa la vida dice que demos conforme a Dios no haya que pero esperado búscalo por favor ese texto amén dice yo leo la nueva traducción viviente el segundo de Corinto capítulo 9 verso 10 al 13 pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera el provee y aumenta los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando lleven sus ofrendas a los que necesitan ellos verán gracias a Dios entonces dos cosas buenas resultan del ministerio me dan se satisface la necesidad de los creyentes de Jerusalén y ellos expresan con alegría su agradecimiento a Dios tremendo es mejor dar que recibir dice la palabra en el peor de Colindios 16 2 cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan no se recojan entonces ofrenda muy tremendo mira que tremendo mira de ese texto y acá dice cada uno de como haya que prosperado ahora bien que es prosperidad la palabra prosperidad en el contexto bíblico literalmente significa ayuda en el camino la prosperidad de mucho más que dinero a mi Juan decía yo deseo que deseo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma hay una prosperidad vento hay una prosperidad externa ahora bien la prosperidad mucho más que finanza uno prospera amén en la familia en el conocimiento en todo uno puede avanzar ahora bien hay una palabra prosperidad que muchos la han maltratado pero no podemos negar que es una palabra bíblica está escrita ahí y hay una prosperidad interna y una prosperidad externa ahora bien escuche bien porque la vida dice que demos conforme a como Dios no haya que ah entonces yo doy porque ya yo sido que bendecido por Dios prosperado por Dios entonces yo no doy para que para ser prosperado yo doy porque ya Dios me prosperó aleluya y ahí es donde el evangelio falso falla donde manipula el pueblo para que entienda que entre más le da más va a ser prosperado entonces esto no es intercambio con el Señor esto no es intercambio esto no es manipulado esto no es mercadero ahora bien otro punto bien esencial es que que había una razón por la cual dar era para la iglesia en Jerusalén era para los misioneros era para la necesidad de la iglesia y también para el que predica del altar viva del altar aleluya entonces hay un hay un hay un que hay una hay un la organización establece el motivo amén aleluya la meta y el objetivo en que se va a invertir ese dinero escuche bien 787 702 4108 y nos podemos negar que el que le da a Dios le presta amén y Dios bendice a aquellos que se meten en la obediencia a Dios aleluya mira que tremendo dice estaba leyendo el segundo de corriente capítulo 9 verso 10 al 13 nueva traducción vivienda dice como resultado del ministerio de ustedes ellos dan gloria a Dios pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como todos los creyentes demuestran que son obedientes a las buenas noticias de Cristo o sea denota obediencia y ellos oran por ustedes con profundo cariño debido a los desobornantes gracias que Dios le ha dado a ustedes gracias a Dios porque por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras palabras textuales del apóstol Pablo en la Biblia nueva traducción viviente 787 702 4108 Dios bendiga el pastor la falle amén la falle allá Constantino Dios bendiga a mi hermano Constantino le saluda amén la mano a Claudia de Maryland se está gozando que bueno Dios le bendiga mucho estamos a punto de leer cual texto por favor si dale vamos a leer primera de Corintios capítulo 9 versículo 13 y dice no sabe que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria exacto Pablo era tremendo hermano dice yo escribo esto pero yo no voy a aprovecharme de esto entonces yo no yo creo si en dar al señor lo que yo no creo es el enriquecimiento de aquellos que manejan la obra de Dios porque ahí es donde está la falla o sea esto es amén ser pastor no es una profesión es una vocación y es una vocación amén donde tenemos que mostrar piedad y piedad es un estilo de vida amén aleluya como lo vivió Cristo Cristo no tiene donde recostar su cabeza o sea que nosotros no estamos llamados al lujo porque ese es el evangelio que se tuerce hoy en día déjame stand by ese texto porque ahora escuche bien esto está bonito aquí segundo de Corintios capítulo 9 verso 10 al 13 desglosando que produce el dar número uno produce una gran cosecha de generosidad en ustedes segundo serán enriquecidos en todo el sentido para que siempre puedan ser generosos tercero ellos dan gracia cuarto como resultado del ministerio de ustedes ellos dan gloria a Dios produce alabanza a Dios hermano produce que haya gratitud a Dios y número 5 ellos oran por ustedes con profundo cariño debido a lo de sobrante gracia de Dios que Dios les ha dado a ustedes que demuestra eso pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demuestran que son obedientes a las buenas noticias o sea la palabra demuestra obediencia a Dios demuestra sumisión a Dios demuestra que verdaderamente usted recibió el regalo más grande que puede existir que se llama la salvación de su alma aleluya que bonito es el señor mire leme ese texto por favor aquí nos dice dice Dios le bendiga salga exposición de la palabra pido oración por mi familia toma decisión seguro que sí vamos a estar hablando 787 702 40 y no 08 para petición nos queda 15 minutos para aterrizar este avión para ir concluyendo amén lo que queremos hablar el lunes que viene vamos a estar hablando acerca del evangelio de la prosperidad como se manipula el pueblo amén y eso amén hay gente infiltrada que parecen y que no son de la banda de acá que lo único que le interesa es el billete cuántos la van a Dios pero vamos a hablar de eso ahorita vamos a ver léeme ese texto por favor lo que me leíste ahorita sí dice vamos a ver nuevamente versículo 13 de 1 Corintios 9 no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen el del templo y los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio y que vivan del evangelio espérate que está leyendo aquí vuelve y repite dice no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio ay santo ese daño mensaje ahora bien no habla no nos habla a nosotros en realidad 1 Corintios 9 verso 10 no nos habla a nosotros realmente claro que sí se escribe para nosotros a fin de que tanto el que hara como el que trilla grano pueda esperar una porción de su cosecha y que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material ahora bien que está hablando aquí Pablo que no pondrá a posar al buey que trilla entonces que pasa Pablo habla que hay un paralelismo porque es que la vida dice que la ley era sombra de lo que había de venir ahora bien el diezmo en el antiguo testamento se utilizaba para el sostenimiento de los levitas quienes fueron los levitas los levitas no tenían heredad de tierra pero fueron los que en el momento que levantaron el becejo el becejo de oro Moisés dijo quien está por Dios va júntese conmigo y los de Levi levantaron la mano y de ese templo se hicieron servientes en el templo de Dios entonces hay una ley que dice también porque Dios es justo hermano Dios es justo ahora bien yo voy a hablar como pastor la gente se cree que el pastor no hace nada hay pastores que pasan necesidades hay pastores de Dios porque hay pastores que son del diablo pero hay pastores que son de Dios hay evangelistas que son del diablo hay evangelistas que son de Dios amén aleluya hay pastores que pasan hambre hay pastores que pasan necesidades amén entonces la gente se cree que el pastorado amén es un hobby, aquí no, aquí amén, esto no es un trabajo este es el trabajo de la obra de Dios aquí usted gasta energía como usted no se imagina, esto es un trabajo que es 24 horas usted coge llamadas a las 11, a las 12 consejería todo el día, la gente te escribe, amén, aleluya piden oración, uno tiene que amén, las visitas el trabajo no solamente espiritual sino el trabajo como una persona como el trabajo de organización el trabajo amén, de organizar, el trabajo amén, de supervisar, el trabajo no solamente espiritual, sino aquel trabajo organizacional, las metas de trabajo, como se va a planificar para, amén, el evangelismo el maestro de escuela bíblica el plan de trabajo del año, como que vamos a organizarlo o sea, que es una gama de trabajo inmensa, entonces la gente menosprecian en este tiempo lo que realmente es el pastorado, yo entiendo que hay mucha gente herida por los pastores listos por pastores que son, amén, aleluya que abusan de la obra de Dios, pero nosotros no podemos generalizar, no todos los pastores son así, no todos los evangelistas son así, entonces tenemos que entender bien claro, el apóstol Pablo está hablando que no pondrá el bosal al buey de trilla y Pablo pregunta, pero por quién se escribió eso por nosotros, porque tendría que estar escrito ese detalle en el antiguo testamento, en la ley, que el bosal que alaba, no le podía poner bosal, porque Dios es tan justo que aún el buey que trabajaba tenía derecho de participar de eso, que estaba trabajando y el apóstol Pablo dice clarito en el capítulo 9 verso 10, no nos habla a nosotros en realidad, claro que sí, se escribe para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano pueda esperar una porción de la cosecha ya ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes dice Pablo, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material si ustedes sostienen a otros a otros que le predican, no deberían tener nosotros un mayor derecho a que somos sostenidos eso es el apóstol Pablo pero nunca hemos nos hemos valido de este derecho para preferimos soportar cualquier cosa antes que ser obstáculo la buena noticia del evangelio 787-702-4108 dice Dios le bendiga los falsos evangelios de la prosperidad y se utilizan 2 Corintios capítulo 9 verso 6 para manipular al pueblo pero me pregunto la viuda sembró dos dinarios y sembró escasamente no porque eso es muy buena pregunta ahora bien está la ofrenda de la perspectiva no de cantidad sino de calidad porque el evangelio de la prosperidad manipula y se enfatiza en la cantidad y no es en la calidad cuando Cristo estaba viendo en el templo la ofrenda vio la viuda amén aleluya que tenía solamente dos blancas dio menos que el fariseo porque el fariseo dio de lo que le sobraba pero la viuda dio todo lo que tenía era una ofrenda de sacrificio de calidad amén para Dios porque se dio con corazón a Dios que bonito el Señor amén dice Gloria Gloria a Dios dice aquí Dios bendiga cuando yo andaba en el mundo todo era para bebida a eso es en la calle tampoco y calle hoy todo para mi Cristo te amo primero me sacó el lodo sanagoso me salvó del infierno para brindarme salvación verdadero verdaderamente no tenemos como pagarle en sacrificio grande seguro que si amén aleluya seguro que si no hay forma de como pagarle al Señor Dios le bendiga dice pastor Hugo es que me dura duda respecto a que el diezmo es voluntario sé que la ofrenda es voluntaria según tu agradecimiento a Dios y el diezmo es obligatorio bueno estamos explicando que dentro del contexto del diezmo estamos hablando y haciendo un paralelismo que Abraham le dio a Melquisede que es tipo de quien de Cristo amén y ahora el diezmo para el cuerpo de Cristo amén entonces que pasa Melquisede Abraham vivió un tiempo de la gracia porque Abraham fue justificado por la fe y Abraham Melquisede no le pidió el diezmo fue voluntario el agradecimiento amén por la victoria que le había entregado dice Dios le bendiga el saludo mi nombre es Efraín Rodríguez tengo dudas sobre el diezmo hay iglesias que solo recogen ofrendas y esto está bien bueno mi hermano amén aleluya hay que mirar la perspectiva de la obra de Dios amén la perspectiva de darle a la obra del Señor ahora bien gloria al nombre de Jesús no pondrá bozar al buey que trilla dice la palabra y hay un hay un paralelismo que Dios establece en la Biblia gloria al nombre de Jesucristo la Biblia dice en Proverbio 11 24 Proverbio 11 24 y queremos ya me quedan pocos minutos queremos aterrizar esto aleluya en tremenda palabra oración por nuestro hogar desde Huicocci familia negrón seguro que si vamos a estar orando para que Dios los bendiga y si es la familia negrón que yo conozco mucho más todavía para que Dios los bendiga los dirija los guarda y los cuide amén si dice no aprovechará la riqueza en el día de la ira mala justicia librará de muerte eso es gloria al nombre de Jesucristo 11 24 si 24 dice hay quienes reparten y les añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza vienen a caer en pobreza ve entonces hermano hay gente que retiene más de lo que es justo y vienen a caer en pobreza yo creo en darle al Señor yo creo en darle yo amén soy testigo de como Dios me ha bendecido yo le he entregado toda mi vida al Señor nosotros llevamos predicando desde los 19 años la viña del Señor pastoreamos desde los 21 años a los 25 años tenemos a tiempo completo Dios me regaló una casa una herencia me dio yo no tenía donde caerme muerto hermano y Dios me dio amén porque yo preferí obedecer a Dios que antes que los hombres me entregué a Dios de lleno la obra de Dios amén aleluya lo he dejado todo por el Señor y yo he visto la mano de Dios bendiciendo amén amén a mi familia en el aspecto material en otras áreas en muchas áreas y yo le garantizo cuando usted le da a Dios todo lo que usted tenga que ver la Dios sea el tiempo el dinero la finanza lo que sea Dios lo va a bendecir aún más de lo que usted es amén aleluya mira que tremendo porque tenemos que tener claro amén ahora mirando de una perspectiva pastoral y administrativa esa es la palabra que está buscando ahorita no solamente el pastor no tiene lo espiritual sino que el área administrativa amén aleluya nosotros tenemos que pagar a la iglesia amén hay muchos que predican amén en contra del diezmo pero dicen cómo van a pagar la iglesia cómo es que se va a pagar la gente cómo es que se va a gastar la gente de la iglesia que amén gloria al nombre aquí nosotros a veces ayudamos a gente que tienen amén aleluya a veces no pueden pagar el agua yo la crítica la situación tan crítica en Puerto Rico que yo he tenido hermanos en mi congregación a veces que están tres meses sin luz porque ese es el Puerto Rico de hoy que estamos viviendo amén aleluya gloria al nombre del Señor Jesucristo y doy gloria a Dios amén que Dios nos provea aquí amén porque hay gente que entiende lo que es dar el Señor hemos visto la mano de Dios en la vida de la iglesia que aquí nosotros bregamos con gente hermano de caserío con gente que no son muy pudientes y cómo es que la mano de Dios obra y da ahora bien gloria al nombre de Jesucristo es bien importante entender que hay gente que son manipuladores eso es sí yo creo que si usted invita a un evangelista a la iglesia amén aleluya gloria al nombre de Jesucristo aleluya usted entiende usted entiende como pastor que usted tiene una ofrenda separada para ella una ofrenda justa que nosotros tratamos de bendecir a los evangelistas o a la gente que invitamos a predicar justamente para bendecirlo gloria al nombre del Señor porque amén incurrió un gasto de gasolina de aquello de lo otro amén como muy corriente normal estamos hablando amén aleluya entonces tratamos de que esa persona Dios la pueda a través de nuestra prudencia dar una ofrenda amén para que pueda vivir lo que yo no estoy de acuerdo es que yo invito a un evangelista como me pasó a mí cuando estaba comenzando amén invito a un evangelista y fueron como dos días de campaña el segundo día tremendo y él me dijo mira la iglesia tiene una necesidad de construir un baño y él dijo mira pastor vamos a repartir unos sobres para que usted pueda construir el baño me dijo el evangelista y repartimos los sobres y todo el mundo dio amén para que fueran específicamente para construir un baño y cuando se acabó el culto me dijo dame la mitad me dijo dame la mitad de los sobres me dijo yo como era nuevo hermano usted sabe usted está comenzando yo me quedé perplejo atónito aleluya porque gente que vive en detalle del manipuleo Dios lo llamó al ministerio amén aleluya Pablo decía yo sé yo sé estar preparado para todo sea cual sea mi condición para tener hambre como para estar saciado pero los ministerios de hoy amén en la veramenta muchos pasarán hambre hay gente que no pasan hambre hay gente que nunca han pasado el proceso de eso de la soledad de la escasez que usted se levanta que no hay nada que comer a su nombre sea la gloria hay gente que no han pasado eso ¿por qué? porque son gente que son aprovechados del evangelio yo digo que en el área administrativa la iglesia primitiva tenía que ayudar a aquellos que estaban en necesidad por eso la iglesia local nosotros tenemos ayuda misionera enviamos dinero amén aleluya a veces enviamos a la India a veces enviamos allá tenemos una obra en Chile en estos días vamos a enviar una ofrenda para allá que está en construcción del templo diferentes obras amén cuatro minutos me queda amén porque hay un propósito también no es enriquecer al pastor ese no es el propósito primordial del diermo y las ofrendas enriquecer las arcas del pastor para que el pastor ande amén a costilla de la iglesia en un Mercedes Ben amén no, no, no a costilla del pueblo de Dios yo andar amén en Mercedes Ben en BMW amén en lo último en la boda amén a costilla del pueblo si usted cree está en lo último a la moda váyase a trabajar con el nombre de Jesucristo porque es que tiene que haber una buena administración de lo que es la ofrenda y la finanza en la iglesia o en un ministerio ahora bien en una iglesia hay una junta directiva esa junta directiva tiene amén el área administrativa cual se discute los asuntos en cual se va a invertir amén el dinero se le asciende un salario del pastor en muchas ocasiones amén se le asciende esto para misiones y aquello para otro pero hay iglesias que tienen las arcas viradas hay iglesias que no invierten en evangelismo hay iglesias que no invierten en las misiones hay gente que están engordando el banco y cuando Cristo venga el diablo y el anticristo se van a quedar con todo el dinero hay iglesias que son viejísimas amén y tienen el arca amén aleluya mire virado aleluya yo creo decirte que el diseño de Dios y el plan de Dios de la finanza para la iglesia no era que el pastor estuviera enriquecido dos minutos me quedan o que estuvieran las arcas llenas es que tuviera lo necesario para vivir él decía el salmista en una ocasión amén aleluya decía amén la biblia decía no me des un poco para que te maldica pero tampoco me des mucho para que me olvides de ti gloria al nombre de Jesucristo entonces yo entiendo que Dios da lo necesario para vivir me lo preocupa cuando hay gente que no dan cuenta de la finanza amén aquí nosotros damos cuenta cada seis meses damos cuenta de la finanza de lo que entra de lo que sale hay ministerios que se tumban amén en cultos 30 mil 20 mil 10 mil dólares que se hace con ese dinero los cantantes que cobran 5 mil pesos por pista que usted hace ese dinero 10 mil dólares por concierto que usted hace ese dinero usted lo invierte en la obra misionera o se lo tira todo encima en la casa en el carro en la joya eso hermano en la finanza que Dios establece dentro del cuerpo de Cristo es para que la obra de Dios siga expandiéndose y usted como individuo no es la obra de Dios la obra de Dios es el cuerpo de Cristo así que no se pierda el programa mañana mañana no perdóname el lunes que viene acerca del falso evangelio de la prosperidad y como es que se manipula y como es que el centro el centro del evangelio no es el dinero el centro del evangelio amén son las almas pero muchas veces para alcanzar esas almas se necesita la finanza Dios le bendiga vamos a orar por todas estas peticiones que han entrado Padre en el nombre de Jesús adoramos y bendecimos el nombre Padre te pedimos que tú seas bendiciendo cada vida que está en sintonía Padre celestial para la gloria y la honra de tu nombre te pido que tú seas aleluya salvando libertando rompiendo cabena aquellos que no te sirven tráelo en tus caminos aquellos que le hacen falta proveele Dios enviamos esta palabra para que sea de bendición a cada pueblo y el pueblo que está en sintonía así que Dios le bendiga hasta el próximo lunes a las 11 de la noche hora de Puerto Rico así que hacia adelante en Jesucristo Gloria a Dios